Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld, seguimos con la comuna, que parece que no, que como la veis todos los días parece que no va creciendo, pero es que es un poquito aquí, un poquito allá, y es en plan de repente esto no estaba y ahora está, de repente este muro no estaba y ahora está, de repente y ahora está, entonces parece que vamos muy despacio, pero creedme que no vamos más rápido que podríamos ir, porque no, porque ocurren cosas, pero somos dos más, hemos dado la bienvenida en estos dos últimos capítulos a dos nuevos miembros, que mira también me minan y todo. Y habrá que darles un sitio bonito donde dormir, igual que a Roger le dimos esta cama, que todavía está sin hacer, habrá que hacer más casas, que ocurre que hay tantas cosas por hacer que no sé lo que van a tardar en hacérmelo, si es que de este muro miras lo poquito que me han puesto, habría que ordenarles talar más, todas estas frutas de aquí serían para recoger y llevarse a los animales, estoy por coger, mira Brumbles, mineros no me hacen falta, entonces Brumbles me cargas, carga Brumbles, y Crimson me carga, vale, prioridad se encarga a los dos. Moverme todo lo que haya que mover, Brumbles deja de minar, eso es, ahora te llevas todo el acero y lo vas colocando, ni tan mal, ni tan mal, poneos con esas cosas y si no ya construís o lo que sea, pero de momento prefiero que me transporten que hay muchas cosas que mover de un sitio a otro. Toda esta comida la podemos aprovechar para nuestras gallinas y volver a encerrarla aquí, pero si no se la lleváis no se la comen, y me interesa eso, que terraformen y construyan, terraformar y construir, terraformar y construir. Vale, este muro de aquí lo puse simplemente para marcar, pero a lo mejor esto va de otra manera, porque si quiero hacer aquí la casa de uno de ellos, aquí habría que hacer, con madera, dejando un hueco, esto tendría que ir cerrado así, tendría que ir cerrado así, tendría que ir cerrado así, y así. A esto le voy a dar un acceso desde fuera, construir copia, un acceso desde fuera, que va a ser aquí, y un acceso desde la casa, pum, entonces la casa va a estar aquí. Entonces esto tendría que ir construir copia, lo voy a cerrar junto a la casa, a ver, esto tendría que ir por aquí hasta aquí, y sería el salón de la casa, esto todo salón de la casa, un salón alargado, con una habitación que se venga por aquí hasta ahí, hasta aquí, y hasta aquí, no estoy midiendo absolutamente nada, y luego en short wall, en short wall, que es que es este, short wall, ahí sí, vamos a poner esto hasta aquí, con un acceso por aquí, y esto hasta ahí. Vale, y esto va a ser zona, a ver, arquitecto, bueno no, habrá que poner, construir copia, muro de madera, sí, una columna aquí, y una columna aquí, para hacer ahí un pequeño porche, y el resto jardín, este no va a tener huertos, eso sí, un camino de estos, construir copia, se viene por aquí, y este se viene por ahí así, hasta aquí, y hasta aquí, y el resto va a ser, no, entero ya, y el resto todo jardín, anda que no tienen mis pobrecitos por construir, anda pobrecitos que no tienen todavía por construir, esto va a ser otra casa, solo una casa, que necesita puertas, por cierto, construir copia, una puerta va a ir aquí así, centrada, otra va a ir por aquí para la habitación, y ya está, ni necesita más puertas, ni hay más puertas que ponerle, son dos solamente, Sí, son dos puertecitas, bueno, pero no está todo, claro, necesitamos, construir copia, ahora veo que ha explotado, necesitamos esto para la habitación, ahora onda si el fallo, hostias, va aquí arriba, vamos a apagar el fuego, vamos Roger, que se nos incendia todo, molino de agua, venga va, paneles solares, investigamos, no los necesito, pero me voy a dejar investigados, vale, se apaga solo, más bien, más bien, uno de estos cables ha fallado por lo que sea, y Roger lo deja bien limpito, bien Roger, no te voy a decir nada, porque bien, hay que limpiarlo, así que ni tan mal, camino, 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 esto ya, ey, 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 esto ya está también aquí, construir copia, este y este, y queda ese solo, puedo decirle a alguien que pase por aquí cercano, tú, sí, sí, pero dízame esto, porfa, es que ya no queda nada, solo ese poquitito de ahí, y así me lo quito ya del medio esto, gracias, sí, sí, construir copia, y ahora ya hemos terminado estos muros, de una santa vez, pues al final con esta casa, queda aquí un hueco, que no sé cómo voy a aprovechar esto, puedo hacer una edificación aquí, de algo, no, puedo no, voy a, muro de madera, construir copia, esto dejando por aquí así dos unidades, se viene por aquí hasta aquí, se viene por aquí, que he dicho que no construir copia, esto se viene por aquí así, ahí sí que voy a dejar solo una, esto se viene por aquí así, y esto se viene por aquí así, le vamos a poner, esta chinchilla, no, la puerta, hombre, una puerta aquí en medio, y este edificio tan pequeño que va a ser, para qué quieres algo tan pequeño ahí, antes en producción B, que no lo uso nunca, pero lo voy a dejar puesto, y le voy a dar que tenga esto el, si no está aquí, están varios, hostias, a lo mejor se me oye, porque yo soy de estas personas, que como muchos de vosotros seguramente, hay a veces que todos los pies tal, y empiezo a mover los pies en plan de muy fuerte, así que a lo mejor por eso los fallos de micrófono que ha habido antes, porque se pone a vibrar toda la mesa, se pone a vibrar el micrófono, no, a ver, en varios, que lo había visto yo, esto es, Berber's Table, de acero, la barbería, hay que poner aquí una barbería también, entonces ahora ya tenemos la barbería del, del pueblo, la colonia, o como queréis que llamemos a esto, una nueva casa y la barbería, y ya dejamos esta zona aquí, más o menos cerrada, que aquí no queda tampoco nada, podemos hacer otra edificación por aquí, yo construyo el camino, construyo el copia, este camino sale por aquí así de dos, se va a unir por aquí ahí, y si construyo aquí una copia, muro de madera, vale, no va a ser un solo igual de estos, esto aquí así, dejando aquí así dos, esto aquí así, así, a ver que, como queda repilante estoy viendo, es que esto no vale ni para aprovecharlo para nada, dejando ahí solo uno, vale para aprovecharlo para nada, ¿qué hacemos con esto? Nada, con esto no hacemos nada, órdenes cancelar antes de que me construyan aquí algo, cancelate todo esto, aquí adelanto más, poniendo un huerto aquí, o unos huertecitos, aquí en esta zona, y adelanto más, en plan de Tileth Soil, suelos, Tileth Soil, todo esto Tileth Soil hasta aquí, y como esto supuestamente es un camino, pues todo esto hasta aquí, tres cuartos de lo mismo, así, y este camino, construir copia, este camino se viene por aquí así, así, y así hasta esa puerta, y el resto, todo campo, ojo, colosal edificio, que no me gustan estas misiones, que yo no voy a hacer edificios para otros, tengo ya bastante con los míos, mirad todo lo que hay que hacer aquí, pues se me ocurría, que tengo ganas de hacer un vídeo, vuestros comentarios, ahí ya se han juntado muchísimos, pero muchísimos comentarios, y llevo semanas, por no decir meses, porque son meses, sin contestarlos, sí que los leo, luego los medio contesto en algunos vídeos, lo que pasa es que no me acuerdo de todo muchas veces, yo tengo, a ver, mi trabajo me requiere de más, mucho más tiempo del que me gustaría que me quitase, entonces, a ver, que es lo que hay, se llama trabajo, y lo sufrimos, a ver, cogemos aquí, construir copia, es que estas cosas son importantes tenerlas, entonces, lo que os digo, yo le doy prioridad muchas veces a las cosas del curro, joder, que rápido me hubiese investigado todo, pues Almería, a ver, no, órdenes, talar, es que, tienen que talar, porque si no, no me construyen las cosas de madera, por falta de madera, estamos sin madera, toda la madera que hay aquí, es una locura, solo aquí en esta parte, que seguro que me pongo aquí, mirar toda la que sale, hostias, hostias, todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí, pero bueno, hay que quitarlo para los árboles, así que, que talen, que talen, por ejemplo, estos que les he puesto con el transporte, puedo mandar a alguno de ellos a podar, por ejemplo, Crimson poda, y le quito transporte, y que se quede Brambles, solo con el transporte, que con la poda Crimson, me va a ir cortando los árboles, por ejemplo, uy, parece como que hay comida y todo aquí, parece que, vale, y estos ya tienen comida aquí, los pollos y demás, así que voy a hacer una cosilla, animales, están por ahí moviendo, si no me gusta nada, así que todos a gallinas, menos, el mandril, paca, la alpaca, y el elefante, el resto, al sitio de los pollos, que ahora llevan aquí a la comida, que ya vamos sacando comida, tenemos por ahí acumulada, mira todas las patatas que hay ahí, y no tenemos donde dejarlas, Brambles, ¿qué está haciendo? Es que tendrían que estar transportando más, ojo, me han puesto la alfombra verde aquí ya, jo, ni tan mal, mira que bonito, y con toda esta madera Pixie, me lo va a poner por aquí, ¿me equivoco? Bueno, por aquí, en esta, ¿no? ¿Lo guardan en el almacén? Claro que sí, Pixie, claro que sí, sí, lo armamos, estás pensando, ¿armamos al otro? Sí, 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 que le dimos una armota, vale, armería, pues seguimos, ropa antibalas, investigamos, no la voy a utilizar, pero ahí está, para cuando la necesitemos, ahí está, estas cámaras me las han movido, me las tengo que mover aquí arriba, que me se acumula el trabajo, mira por aquí todos los solos, que todavía deben ser terminados, claro, es que no estamos teniendo ya ni bloques, mira, aquí hay un montón de estos, transportar cosas, que si pueden los animales ir ayudando a transportarlo, pues ni tan mal, por aquí hay más, transportar, por aquí hay más, transportar, por aquí veo más, transportar también, por aquí ya están puestas para transportar, mira, transportar, si tuviese asnos, no le harían los asnos, bueno, creo que aquí en los alrededores está más o menos todo puesto ya para coger, transportar, de mármol, mármol, porque es lo que necesito para los suelos, son los caminos de mármol, y es que no hay más mármol, sí, esto es todo mármol, porque si es necesario la reviento entera la piedra que se hay, por aquí también tiene mucho mármol, y acero, y componentes, y acero, y componentes, y componentes, hostia, me pasé con los componentes, eh, me pasé con los componentes, una cantidad de pollos, pues ya están otra vez sin comida, vale, cortan árboles, pero no te reforman, irse un poco a la mierda, ¿queréis te reformar esto de una santa vez? ¿pa' aquí huevos? vale, de los que están transportando, ¿qué están transportando? nueva pareja, ¿quién? ¿y Crimson? oye, me alegro por vosotros, ahora compartid cama, a ver dónde está Sermar, aquí no, Salazar, no, ¿dónde era Sermar? aquí está, míralo, pues ni tan mal, uy, este tigre que poco me gusta, aquí tan cercano, creo que acaba de cazar ese bicho, pero me sigue gustando que muy poco esté tan cerca, eh, ya no por mis animales, que también, pero ya no por eso, no me gusta que estoy tan cercano, esto es acero para minar, y esto es acero para minar, cara, ya no me hace falta tanto acero, ¿para qué lo quería? que ya no me acuerdo, ¿para qué era tanto acero? os juro que no me acuerdo para qué quería el acero, que dicho, nos hemos quedado sin el acero para no sé qué, y ahora no me acuerdo para qué era, ah, bueno, para estos, ¿no? sí, para estos, pero no, no era por eso por lo que lo buscaba, creo yo, creo que no iban por ahí los tiros, pero bueno, cuando me acuerde, me acordaré, y ya está, más no podemos decir, y lo que tendría que hacer es irme con todos de caza, de caza, quitar los carnívoros que no me gusta nada, que estén tan cercanos, eso, o cerrar los muros, hola, las gallinas, todas las que hay, gallinas y gallos, tías, qué locura, trumbos raros, hambruna animal, sí, 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 animales, sin restricciones, que son muchos, son muchos, espantosa, mira como salen todos rápidos a comer, mira la hierba esta va a desaparecer, ah no, se van a ver donde se van a comer, por aquí atrás, por ahí algún otro, ya verás como le dé el hambre a alguno de estos bichos que hay por aquí, que está por ahí el puma cercano, ya veréis, cómo se os bajan los humos, lo que me molaría ver si el tigre ataca a los trumbos, es una locura, pero a lo mejor lo hace, sería curioso, cuanto poco, curioso, me serán quedando mirando los trumbos al tigre, en plan de, estamos aquí, a ver si tiene huevos, a ver si te atreves, con la cara descubierta, estaba hablando de lo de vuestros comentarios, se ve yo que estaba contándoos una cosa, y diciendo, se me está olvidando de algo, se me olvida de algo, eso era, que estaba pensando utilizar uno de estos vídeos sin comentar, para hacerlo de vuestros comentarios, pero claro, el problema es que uno de vuestros comentarios, no sé cuánto va a durar, no sé si voy a estar una hora hablando, media hora, tres cuartos, otra cosa sería adaptarme a lo que dure el capítulo, adaptarme a lo que dure el capítulo, entonces, no se extrañe, que el capítulo siguiente a este, sea uno de contestando vuestros comentarios, o sea, iría a doble pantalla, iría a una pantalla con el juego, pues ocupando más o menos esta zona, y los comentarios de YouTube, ocupando aquí otro trocito, que esto es lo que sí se movería, porque el otro va a estar pregrabado en silencio, y lo puedo pregrabar, pues eso, los 15 minutos que hago habitualmente, le hago un poquito más, en vez que de 15 sea 20 o 25, para que a lo mejor se me acaban los comentarios, pero bueno, entonces puedo grabarlo así de 15, o no sé, ya veré, ya iré viendo, ya iré viendo, o pongo otro tipo de gameplay para vuestros comentarios, son cosas que te voy a tener que ir viendo, cuando las sepa, pues os las diré mientras tanto, mira a Sonia como mina, uy como me mina Sonia, si es que vas aquí, si es que la torre está también sin terminar, ¿por qué? por la madera, si es que ha sido todo por la madera, que nos faltaba la madera, colección de tesoros, que me dejéis en paz de misiones, os voy a dar yo a vosotros misiones, dentro de las orejas, cansinos, pesados, agonías, ¿cuántos huevos hay? tres, por falta de uno, encima hay muchas gallinas, pero es que con toda esta zona verde, que tenemos en este mapa, podemos permitirnos el lujo, de tenerlos dentro de la zona de las torres, porque si esto va a venirse para acá, va a bajar para acá, va a venirse todo esto, más o menos, todo esto, con todo esto, hay mucha zona verde, entre las casas, que pueden ir comiendo los bichos, le decimos solamente, que en las zonas de huertos, no coman y ya está, y no tienen que ser aquí encerrados todo el día, que también puedo hacerlo, los encierra y ya está, o los que se quieran quedar por aquí, se quedan por aquí, así dan tiempo a que crezca esta hierba, ropa andrajosa, pero tenemos puesto que hagáis ropa, a ver, proyectos, botas solamente, vamos a hacer 15 de cada, vale, cinturones de humo, investigación, y volvemos a la mesa esta, claro, es que ahora somos más gente, 15, 15 pantalones, para que tengan para cambiarse, 15 botas, 15 capas, sencillas, 15 de guantes, y 15 sombreros, porque claro, que se les estropea, se lo cambian y lo dejan ahí, a ver, su amigo, se interesa en aprender sobre otras culturas, quiere que dejes a Duffy, en no amanecer durante 10 días, vale, a cambio de qué, espina de rodilla, reputación, por reputación, Duffy, bienvenido, vale, Duffy, sabes que tienes un solo trabajo aquí en esta colonia, ser paciente, y descansar y observar, no tienes que hacer nada más con tu vida aquí, pero nada más, oye, este ha quedado guapo, bueno, ha quedado guapo, me gusta como ha quedado, y Duffy, pues dos, mira por ahí, donde haya una mesa libre para él, ni más cerca, ni más lejos, donde haya una mesa libre para él, ahí duerme Duffy, vale, se empiezan a levantar los pollos, ojo que lo llenan esto, cantidad de bichos tenemos que lo llenan, mira, el pollito duerme encima de la cabeza de Dumbo, que por cierto, como los vídeos todavía no han sido emitidos, si me habéis dicho nombres en los comentarios, todavía no están puestos, porque ya os dije que iba a grabar bastantes vídeos del tirón, bueno, del tirón, he grabado uno hace dos días, mira, muerte pollolo, lo que os decía, que ha sido el puma, no, ah no, una cobra, mala suerte, mala suerte, que me lo imaginaba, y ahora si se ha quedado con hambre, voy a atacar a otro, pero me da igual, tenemos muchos, tenemos muchos animalicos, así que me da igual, hasta que pueda darles un sitio mejor, me da igual, construir copia, esto también tendría que ser así, eso es que ha terraformado por aquí un poco, y por aquí también, poco, pero algo ha terraformado, que lo estoy yo viendo, nadie viene al ordenador nunca, a lo mejor porque no tiene una silla, voy a ponerle ahí una silla, por si acaso van por ahí los tiros, no creo, otra obra maestra, ¿de qué? un pantalón, pues alguien se lo pondrá, lo tengo que hacer, toda la parte interior esta de aquí, toda la parte interior esta de aquí, que hacerla, también, y todo esto, también, entonces que se den brío, y de momento creo que hoy, no les voy a mandar nada más, ¿no? Bueno, llevamos ya casi 20 minutos, llevamos casi 20 minutos, y yo, solamente, mira, investigación, de eso sí como se está haciendo un montón, investigación, esto es lo que os puedo decir, que estoy 100% seguro, como se está haciendo mucho, así me empiezo a hacer más bloques, mira, granito, se ve diferente color por la luz, pero esto es granito, pero quiero que me los haga de mármol, porque los suelos son mármol, bueno, quiero o no, necesito que me los haga de mármol, y este trozo aquí, o esto de aquí, mira, este de aquí lo voy a reclamar, y reinstalar, aquí que había uno, en la casa de Pixi era, ¿verdad? Pues aquí otro del otro lado, una fiesta, no me la pierdo, ir al sitio, en la habitación de Bechi es la fiesta, claro que sí, vale, esto es culpa mía, que no he designado un lugar de fiestas, mira, los todos ahí en la habitación de Bechi, ala, y se acabó la fiesta, y Bechi a dormir, plan de ala, ya os habéis ido pesados, mira, el altar matrimonial, pues aquí en varios, también tenemos lugar de fiestas, que es como solamente un punto de reunión, yo creo que sería, aquí un buen sitio, lugar de fiestas, que se reúnan en esta sala, y luego coman aquí, les podemos poner en diversión, que tenemos ya, nada nuevo, y o ponerle por aquí una radio, y movidas así del estilo, pues sería interesante, la verdad, y esto como va todavía, mal, como va, mal, muy mal, cago en, y por aquí, no, no llega a poner aquí el suelo este, no, hasta aquí abajo, bueno, digo, ah, tiene que terminar todo esto, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y allí, y allí, y allí, y allí, y allí también, y por ahí, y por ahí, y por aquí, mira, lo que sí que me están poniendo es este, a ver si me lo terminan, y ponemos aquí un cultivo en L, de maíz, solo maíz, todo esto solo maíz, la cuestión es que para el capítulo siguiente, me acuerde, porque el de hoy lo dejamos por aquí, yo espero que os haya gustado mucho, si es así, manitas arriba, que se agradecen un montón, dejadme lo que queréis en los comentarios, suscribís y campanita para los que seáis recién llegados, y si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente, chao, dejarme ahí, ya 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 Gracias por ver el video.